al Plan de Seguridad Ciudadana, donde están evaluando todas las tareas asignadas y también los logros que se han obtenido y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad. En esta ocasión participan el director del Gabinete de Política Social, Francisco Antonio Peñaguaba, y también el director ejecutivo del programa Oportunidad 1424, Alex Mordán. En compañía del jefe de Estado están los ministros de la Presidencia de Interior y Policía, el director de la Policía Nacional, el viceministro para Asuntos Navales y Costeros del Ministerio de Defensa, en representación del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. Así también los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, también el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la DGC, de la Policía de Turismo. También les acompañan fiscales de las diferentes demarcaciones. ¡Gracias!